¿Qué dices, Ruth? La verdad, yo sé, mamá, yo sé que tú y mi viejo eran unas joyitas. ¿Qué hacían, ah? ¿Atracos? ¿Secuestros? ¡Cállate! ¡Qué bonita pareja, ¿no? Seguro eran marcas, aunque no importa porque al final los dos igual terminaron en la cárcel. No es así. ¡Claro que sí! ¡No me mientas! ¿Qué tanto, Roche, ahora, ah? Fresca. Tú, mi viejo, mi hermano, todos choros. ¿Y ahora te quieres hacer la santa? ¿Qué? ¿Ahora recién te da vergüenza haber sido chora, chora y prostituta? Tú solo sabes golpear, ¿no? No sabes cómo responderme, por eso me pegas, porque digo la verdad. ¿Y alguna vez te faltó algo? La única verdad es que te di de comer. Nada justifica lo que hice. Pero piensa. ¡Piensa alguna vez en tu vida! ¡Piensa que yo ya pagué! ¡Ya pagué por todos mis errores! ¿No ves cómo estoy? ¿Crees que yo quería esto para mí, ah? ¿Eso es lo que quieres para ti? ¿Ser una delincuente? ¿Ir a prisión? ¿Y vivir un infierno? No, nosotras no somos iguales. Yo no soy... ¡Ah, no! ¡Yo soy tu madre! Si no fueras por mí, tú no estarías viva, malagradecida. ¡Tú no entiendes nada! ¿Quieres saber si yo fui p... ¿Quieres saber? ¡No, mamá! ¡Perdón! Toda la vida me voy a arrepentir de haber hecho lo que hice por ustedes. Y ahora me sacan en cara. Ándate si quieres. Yo ya no puedo hacer nada. ¡No! Mi Dios mío... ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No!